Los retos de la internacionalización universitaria en el nuevo contexto de las relaciones México-Estados Unidos fue el tema abordado durante la Mesa 3 del Foro Académico Las Humanidades en el siglo XXI, Tradición e Innovación en el marco de la FILU 2017. La Secretaria Académica de la Universidad Veracruzana, Leticia Rodríguez Audirac, destacó que estas mesas tienen la intención de abrir la discusión hacia estos temas. Nos conduce sin duda al retorno de jóvenes que por diversos motivos tendrán que dejar sus estudios de nivel superior en Estados Unidos o su aspiración por ingresar a este nivel de estudios y retornar a México. Por su parte, Peter McPherson, presidente de la Asociación de Universidades Públicas en Estados Unidos, mencionó que el TLC ha traído beneficios para los tres países y el impacto que su revisión tiene en la educación. Él considera que uno de los sectores importantes que ha reclamado y ha abierto la voz es el mundo académico y él considera que las universidades en los Estados Unidos tienen el interés de seguir favoreciendo la oportunidad de que los estudiantes en los Estados Unidos, estudiantes mexicanos en los Estados Unidos continúen sus estudios allá, terminen, concluyan y que no se vean imposibilitados de hacerlo. Pero también reconoce la voz unida que ha tenido Anuyes y las universidades mexicanas para responder a estos retos y decir que si hubiese la necesidad de que los estudiantes regresen serán bienvenidos en las universidades mexicanas, pero que en ese sentido se sienten aliados las universidades de allá con las universidades de aquí.